Hola que tal mis amigos, recibiendo un saludo muy cordial desde este su canal, ahora nos encontramos en un lugar recordado por esta personalidad dedicada al boxeo, Salvador Sánchez. Estamos en la tierra que en algún momento vio triunfar a este gran legendario boxeador, a Salvador Sánchez, muchos de ustedes saben en donde es ese lugar. Ahorita les seguiremos mostrando parte de este lugar que todos y cada uno de los toluqueños conoce, ubica y que alguna vez ha venido los días martes de Tianguis. Como no, también mencionar ese gran momento que tiene la gente de poder venir y realizar algunas compras en este salón, un salón también legendario, donde han desfilado las mejores y grandes orquestas de la Ciudad de México, de la zona de este lugar. Santiago Tianquistenco, efectivamente muchos ya dieron con el lugar, en donde tiene muchas cosas que comentar, tenemos muchas cosas que comentar, que platicarles, particularmente en este tu canal. Rubén Esteve, Toluca, te damos la más cordial bienvenida y agradecimiento a todos y cada uno de las personas que nos siguen, nos apoyan. Estamos aquí desde Santiago Tianquistenco. Gracias, continuamos aquí en el recorrido de este gran lugar. Santiago Tianquistenco, en donde debemos decir que de verdad es una comunidad mucho, muy, un municipio. conocido y reconocido por tantas cosas que presenta, por tantas cosas que aquí puedes encontrar, algunas historias, algunas cuestiones que sus pobladores, gente que de alguna manera pertenece, hay localidades que pertenecen a este gran lugar, que en un momento vamos a mencionar, y sobre todo, concretamente, la música, la música de los sonidos en México. Particularmente, es una zona en donde, con el paso de los años, ha tenido a bien de poder tener los mejores eventos sonideros, los mejores eventos masivos a nivel República Mexicana, en donde, cómo no recordar, la Central de Abastos, es un lugar representativo, que han estado varios y diferentes carteles de la Ciudad de México y del Estado de México. Entonces, nos encontramos aquí en Santiago Tianquistenco, en donde, estamos en el corredor central, en donde, como ustedes verán, vamos rumbo a la parroquia, estamos, ahí se ve el fondo, el salón, el salón del que les hablábamos, un salón muy representativo, aquí en la zona de Tianquistenco, al igual que la Central de Abastos, de la que mencionamos, lugares que han sido muy reconocidos, en donde han desfilado los mejores sonidos de la República Mexicana, y sobre todo, los bailadores, conocedores, que se han dado cita, en este gran lugar, Santiago Tianquistenco, en donde, martes a martes, ya han retomado sus actividades, el tianguis, en donde, precisamente, ahí al fondo, frente a la parroquia, se reunían grandes amigos sonideros, como van a recordar, a los hermanos Colín, de Santa María Tarasquillo, el sonido Aries, a En Paz Descanse, nuestro amigo Morphy, sonido cubano, de Capullo de Arte, sonido Cartagena, de Tilapa, sonido Buenos Aires, de San Pedro, Tultepec, Cañonazos, Caña Casablanca, de Almoroya, del Río, grandes, grandes sonideros, que, de alguna manera, han tenido bien, de poder, ser parte fundamental, han aportado, un poco, mucho, en el movimiento sonidero, por ello, es que, para nosotros, es grato, recordarlos, mandarles un saludo, a ellos, a sus familias, el que, aquí en Santiago, Tianquistenco, tienen, mucho que contar, hay mucho, que hablar, de esa gente, que, ha sido olvidada, sobre todo, no han tenido un lugar, digno y propio, de poder, este, comentar, es nuestra labor, sentimos, que es un compromiso, de poder, darlos a conocer, poco a poco, con este retorno, que daremos, hacia la música, de los sonidos, en el Valle de Toluca, en donde, tenemos, mucho que contar, muchas cosas, que, hablar, de nuestros amigos sonideros, ya lo vieron, esto es, el centro, de Santiago, Tianquistenco, Toluca, Estado de México, estamos, pasando, por lo que es, el centro, su, lugar religioso, que ahí ven, al fondo, la parroquia, vamos, aquí a, al corazón, en donde, todos los lugares, tienen, el centro, que representa, a ciertas comunidades, en donde, la gente, hace su vida, cotidiana, como cualquier otra, algunos, peinándose en la calle, no les da tiempo, en casa, pero, vamos, llegando, lo que es, Santiago, Tianquistenco, no es, permitido, el acceso, a la zona, a la zona, pero, aquí, ahí está, las letras, representativas, los pueblos, de Tianquistenco, Santiago, Tianquistenco, cabe señalar, recordar, y saludar, a esas, comunidades, representativas, de aquellos años, que queremos, saludar, a, Coamilpa, de Juárez, San Miguel, Almaya, Capulhuac, Palmoloya, del Río, Santa Cruz, Atizapán, San Pedro, Tlaltizapán, tantos y tantos lugares, San Nicolás, Coatepec, amigos de ese lugar, San Nicolás, Coatepec, Jalatlaco, Santiago, Tilapa, mencionar, a todos, y cada uno, de los amigos, sonideros, que en su momento, han hecho, historia, han hecho, un trabajo, excelente, han, hecho, todo lo humanamente posible, para poder, subsistir, en el difícil, movimiento, de los sonidos, desde aquí, reciban un saludo, muy cordial, desde este, su canal, Rubens TV, Toluca, que en nuestro futuro, no muy lejano, estaremos con cada uno, de ellos, y de igual manera, nos ponemos a sus órdenes, si alguien de ustedes, que nos ve, nos escucha, puedan, y quieran, realicemos un reportaje, con todo el gusto del mundo, podemos atenderlos, apoyarlos, saludarlos, que nos, es grato, poder aportar algo, al movimiento, y si, por nuestra parte, podemos, hacer mención, en algún momento dado, de todos y cada uno de ellos, cuentan con su servidor, y podemos, llevar a cabo, algo, algo, de lo que, podamos realizar, de su, inversión, de su equipo de sonido, de su trayectoria, de todo, cuanto, han hecho, y pertenecen, al movimiento de los sonidos, desde aquí, desde Santiago, Tianquistenco, los saludamos, y esperemos pronto, volvernos a saludar, volvernos a ver, nuestras más sinceras, condolencias, a todos y cada uno, de las personas, que han, perdido un familiar, que tuvieron, la desgracia, de poder, vivir ese, mal momento, a todos aquellos, que de alguna manera, tuvieron, esta enfermedad, y su recuperación, fue valorable, que bueno, nos da mucho gusto, ánimo, estamos con ustedes, y poderlos, saludar, en algún momento, muchas gracias, esto ha sido, parte de lo que, les podemos mostrar, el centro, de Santiago, Tianquistenco, y activa, y activa, Gracias por ver el video.